La Universidad Nacional de Ucayali felicita por los 345 años de creación y 65 años de apertura de nuestros hermanos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Nos es grato saludar a su rector, doctor Antonio Llerí Chávez, a la comunidad universitaria en general. Nuestras felicitaciones para todos ustedes y agradecemos el importante compromiso con la formación de profesionales y ciudadanos que son y serán el pilar importante para el desarrollo del país. A nombre de la Universidad Nacional de Ucayali, mis felicitaciones.